Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam. Hoy hablaremos sobre las propiedades de absorción de la ceolita en una formulación para el cuidado de la piel. La ceolita es un aluminosilicato natural o sintético, caracterizado por una estructura cristalina regular y microporosa. Juega un papel particularmente activo en la neutralización de radicales libres, el filtro de rayos UV y en la absorción de toxinas y metales pesados. La piel es una de las principales áreas de acumulación de sustancias tóxicas liberadas por los contaminantes ambientales. La actividad secuestrante biológica de la ceolita abre un amplio espectro de aplicaciones en cosmética y dermatología. Los materiales nanoporosos son una clase de moléculas inorgánicas que recientemente se han convertido en un tema interesante en diferentes áreas de investigación química, farmacéutica y cosmética. Entre estos materiales, las ceolitas son aluminosilicatos cristalinos naturales o sintéticos, con estructuras 3D abiertas. La red de poros y las ventanas de conexión que se producen en una estructura de ceolita pueden absorber tanto gas y metales como otras moléculas y facilitar el intercambio de iones. Teniendo en cuenta su peculiar estructura, las ceolitas exhiben un gran número de actividades biológicas interesantes, actuando como tamices moleculares. La ceolita tiene excelentes propiedades de absorción, protección radiológica, descontaminación, desintoxicación en el cuerpo humano. Actualmente, las ceolitas están despertando mucho interés por sus propiedades de absorción, capaces de atrapar toxinas en los canales cristalinos. El uso externo de ceolita en polvo ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de úlceras cutáneas, reduciendo el tiempo de cicatrización de heridas e incisiones quirúrgicas. Además, tiene algunos beneficios en el tratamiento de la psoriasis. Los estudios clínicos doble ciego han encontrado que los acondicionadores de tejidos, que contienen ceolitas que intercambian plata, tienen un fuerte efecto antimicrobiano. Ceolita para la absorción de contaminantes. La piel representa la principal área de acumulación de sustancias tóxicas liberadas por las joyas, los contaminantes del aire y el agua y los maquillajes. Las actividades biológicas abren un amplio espectro para la aplicación externa de ceolitas en cosmética y dermatología. Esto con el fin de eliminar de manera segura los contaminantes de la piel. El propósito de un trabajo del Departamento de Medicina, Universidad de Udine en Italia, fue evaluar la capacidad de la ceolita para retener metales pesados en una nueva formulación para el cuidado de la piel, con el fin de proporcionar una prueba de principio de su empleo en el campo de los cosméticos. Se estudiaron las propiedades de absorción in vitro de la ceolita en una nueva formulación para el cuidado de la piel. Se estudiaron las capacidades de remoción de cadmio, plomo, cromo, níquel y cobalto, utilizando la espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente. A temperatura fisiológica, una formulación de ceolita al 3% mostró un desempeño significativo en la absorción de cadmio y níquel en cosméticos cremosos. Además, la aplicación de ceolita en preparaciones para el cuidado de la piel podría tener un gran impacto en la especificidad de absorción y la capacidad de remoción de metales pesados derivados del medio ambiente. La ceolita parece ser prometedora para la cicatrización de heridas y la coagulación sanguínea. También para las propiedades antibacterianas y la regeneración de la piel. Se podrían realizar más estudios sobre una mezcla de ceolita con otros principios activos absorbentes para crear un producto mejor adaptado a los clientes. Si te pareció interesante esta información, te invito a seguir nuestras noticias en cosmeticlatan.com Nos vemos en el próximo audio. Gracias por escucharnos hasta aquí. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad. Tienes, tienes.